Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pienso en ti se llama esta canción que forma parte de este Tiny Desk Home Concert, así se llama, que hace NPR y del cual nos va a hablar un poco más a fondo Joss Favela, quien está al asado con nosotros como siempre. Joss, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Bienvenido. Compañero, el gusto siempre es mío. Qué bonita mañana, qué bonito recibimiento con la rolita. No sé si ya tuviste oportunidad de verlo, pero la verdad es un Tiny Desk que nos gustó mucho, o sea, incluso la sorpresa de poderlo grabar, porque somos el primer regional mexicano que lo graba, entonces fue así como un shock ahí de adrenalina, pero espero que te guste y lo disfrutes y toda la gente. Oye, para la gente que no lo sepa, ¿qué es esto del Tiny Desk? El Tiny Desk es un concepto gringo mayormente, donde artistas anglo o mundiales, pues de fama mundial, van al Tiny Desk, que es como verlos al desnudo en cuanto a música se refiere. Entonces, a mí me invitan, pero siendo regional, la verdad te tengo que decir, todo el equipo sintió un poco de miedo de hacerlo, incluso mi ingeniero de toda la vida, de 12 años trabajando conmigo, me dijo, oye, mejor pídeles más tiempo, suenan muy perrón los otros Tiny Desk. Y le digo, no, tenemos que hacerlo y vamos a sacar la casa. Y la verdad es que sí nos gustó cómo quedó. Pero creemos que es una bonita oportunidad de hablarle a un público que naturalmente no le habla a la música regional, que los comentarios son de diversas partes del mundo y eso es bien bonito, ¿no? Y es para ustedes. O sea, es un pequeño concierto desde tu casa, es un concierto acústico, digamoslo así, pero desde tu casa. Señor, correcto, así es. Oye, ¿y cuál es el reto o qué es lo más complicado de hacer un concierto como estos desde tu casa? Cuando lo haces como, la verdad, como debe ser, o como ese alineamiento, como marca la regla ahí es, no se vale editar, entonces las equivocaciones tienen que estar, porque obviamente las hay, pero tratamos de que el concierto dura, no sé, 15 o 20 minutos y tienes que hacerlo de un tirón, o sea, de una sola toma y no se puede editar. Pero además, técnicamente es muy complicado editar porque hay micrófonos de sala, además del micrófono que tienes en la voz, entonces no se puede como manipular la voz para decir, ay, lo afino, por eso me van a escuchar ahí los errores naturales, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta esa manera de NPR, de como de ponerte al artista, como de exponértelo, decir, a ver si es cierto, pues. Entonces, ahí está, es para ustedes y ojalá les guste. ¿Quién es NPR, Joss? Entonces, la radio pública de Estados Unidos, National Public Radio, que vive mayormente de donaciones y de un presupuesto que otorga el gobierno, así que esto tiene una connotación un poco cultural en algún sentido, porque ellos están como buscando, vaya, para ser más franco y más sincero y más rápido, si fuera a través de los likes o a través de, no sé, de otros factores que intervinieran, a lo mejor yo no sería el primer artista regional que lo hiciera, hablando a plata pura, ¿por qué? Porque el primero que se me viene a la mente está Alejandro Fernández, ¿no? O sea, hay mucha gente muy grande que tiene muchos años de carrera y la verdad nos invitan porque desde la óptica de lo que ellos ven, les pareció que era un proyecto que debía estar con ellos y me siento muy honrado y muy orgulloso. Y este concierto se transmite en vivo y luego se queda grabado para la posteridad. Sí, señor, así mero. En vivo y en directo. Así es, y aquí andamos en Monterrey ahorita, y venimos al Pal Norte, venimos a un festival. Sí. Y aquí, de hecho, estoy en la zotea del hotel porque toda la conexión estaba rara y por eso estoy aquí, ¿no crees que...? Me gusta más lo íntimo, pero no había buena buena señal. Se ve bien, Joss, se ve bien y se escucha bien y eso es lo único que cuenta en estos momentos y yo agradezco muchísimo. Entonces, vas a participar en Pal Norte, claro está, ¿no? Es un festival también, pues, importante, un festival en donde también participan muchos artistas, muchas bandas, ¿no? Es un festival importante allá en Monterrey. Sí, va, digo, es una cartelera muy amplia, muy extensa y sobre todo muy diversa, desde música electrónica, folk, rock, viene Foo Fighters, viene gente muy grande y de igual manera nos tocó la fortuna de poder presentarnos hoy y estamos muy contentos. Como dice el meme, es hoy, es hoy. Y mañana les tenemos una sorpresa, de igual manera, ahí en el festival. Y luego, el domingo, mi viejo nos vamos a Las Vegas y nos vamos a Las Vegas a ver qué tal, a ver cómo nos trata por allá. Estás nominado en la categoría de Mejor Álbum Banda, ¿cierto? Sí. ¿Te acuerdas cuando te lo presenté? Sí, sí. Tú fuiste de los primeros que me dio ahí la oportunidad de presentártelo y pues muchas gracias. Ahora está nominado al Latin Grammy, pero yo les digo siempre, suena triado y eso va, pero ya se ganó el equipo. El equipo, o sea, un disco lo hace mucha gente, un álbum es el trabajo colectivo y el esfuerzo de muchas personas. Así que, este reconocimiento es para ellos y la verdad, inyecta una energía bien fregona al equipo, a los ingenieros productores, a toda la raza, que estemos nominados. Entonces, la energía que se inyecta, esa es la ganancia, eso es lo que realmente se atesora y se capitaliza en más música. Ahorita estamos ya pensando en, pues te vuela la cabeza, ¿no? Decir, ah, caray, sí nos reconocieron, o sea, el trabajo sí está bien hecho. Entonces, empezamos a, ya andamos como queriendo pensar qué va a pasar con nuestro siguiente disco. Oye, ¿y solo vas como invitado por la nominación o vas a tener la oportunidad de estar tocando tu música ahí en el escenario de los Latin Grammy? Cantando no, porque ahí le dan chance a los buenos nomás. Pero vamos a estar ahí conviviendo, vamos a estar en la alfombra y vamos a tener una pequeña participación que ya me estoy brincando las trancas, se me van a regañar, pero ahí voy a andar. Ah, qué bueno. Prendes la tele, por favor. Qué bueno, Joss. Oye, ¿dónde puede ver la gente este concierto, el Tiny Desk Concern? ¿Dónde lo puede ver? Ahí está en el canal de NPR Music en YouTube y de igual manera NPR tiene una página de internet que es npr.org, si no me equivoco. Y ahí también está disponible el concierto. Y los de mucha gente, o sea, de verdad es que es un agasajo verlos porque, digo, yo por ejemplo soy fan de Sting y ahí está su concierto, ¿no? Pero hay gente de la escena así del rock súper fuerte y también hay gente de lo actual, o sea, una Dua Lipa. Está muy padre y muy diverso. La verdad es que sí se los recomiendo a quien no lo haya visto, que yo sé que tu audiencia generalmente a lo mejor ya los vio, ya saben perfectamente, pero igual de alguna manera los invitamos, ahí están. Oye, este tipo de concierto, siendo quien lo organiza, te puso en un lugar, digámoslo así, en donde pues mucho público, sobre todo norteamericano, tuvo la oportunidad de conocer tu música o tiene la oportunidad de conocer tu música. Seguro te traerá muy buenas cosas, particularmente en el mercado norteamericano, ¿no, Joss? Bueno, a favor de Dios. De hecho, fíjate que tengo la bonita mala costumbre de leer los comentarios. Y gente, mucha gente de Brasil, amigo, mucha gente de como que de lugares que digo, qué loco, ¿no? Porque al final del día, o sea, cuando ya trasciende el idioma, eso es lo que se me hace muy fuerte a mí, que alguien pueda gustar de tu música con la barrera del lenguaje. Ahí le ponen subtítulos, claro, está, pero se me hace muy interesante eso y el experimento es muy padre porque yo siempre llevo la bandera o el estandarte que la música regional, que es lo que defiendo a capa y espada, tiene las capacidades de ir a cualquier mercado y a cualquier parte del mundo y a cualquier corazón. Entonces, es un poquito eso y es un regalito que me dio la vida. Por la neta, siempre estamos con esa bandera de decir, no, o sea, aquí hay mucha calidad, hay muchas cosas bien bonitas. Muy bien. Bueno. Oye, hablando de tu trabajo como compositor, ¿no estás componiendo para nadie? ¿Nadie te ha solicitado alguna canción? No me digas que te vas a lanzar de cantante. No, hermano, ¿para qué? No, ya la música ya tiene demasiados problemas como para sumarle otro, Dios. No, no te creas, hijo. No, porque digo, porque estaba en disposición de hacer tu disco. Hombre, muchas gracias. Imagínate nada más. Se me hace que sí voy aprovechando la oportunidad, sea cual sea el resultado, porque bueno, esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar, Dios. No, sí, la verdad, amigos, sí estamos escribiendo. Vienen muchas cosas bien bonitas, vienen canciones que igual trascienden esa parte. Y eso es bonito para nosotros, ¿no? Hay muchas pláticas, hay... He tenido experiencias bien padres últimamente con eso de poder mostrar mis canciones y que gusten en otros géneros, pero sin dejar de... Sin dejar la esencia. Pues a mí lo que no me gusta es como disfrazarme de otro autor y decir, ay, ahora hago otro género, ¿no? No, más bien, esto es lo que hago. Yo creo que así como es la canción, se puede llevar a otros espacios y está pasando y está padre. Ahora en unos premios, que eso también me voy a brincar las trancas, pero lo voy a decir porque tú, la neta, siempre eres bien rey conmigo. Gracias, Dios. Fuimos a unos premios en Estados Unidos y yo tenía muchos, o sea, pero años, compa, buscando a Chayán y en eso logran conectar ahí, pues, en los manejos. Tú sabes que esa gente se conoce en el trecho, todo uno, y ya. Me llevan al camerino y cuando entro me empieza a cantar una rola mía, viejo, y yo, pues, no sé, puede decir, reírme, llorar, o salirme de ahí, no sé. Y empezaron a cantar ahí en el camerino, o sea, no nomás él, sino otras personas. Y me dijo, no manches, esa rola me encanta, viejo, y está súper contemplada, pero los procesos de grabación, tú sabes, no, no, cuando quiera. Ahí quédesela, ahí luego me dicen. Ahí luego los arreglamos, hija. Sí, luego vemos, luego vemos, usted grábenla. Y este, y no, muy padre, compa, y están pasando cosas así en mi vida que tengo que decir también, y no es comercial, hace poco dejé de tomar, viejo. Felicidades, Dios. Yo, yo la verdad, pues, ahí sí me gustaba mucho, es que es muy bueno eso, pero también muy mal. Y tengo cinco meses, compa, que no pruebo una gota de alcohol, y empezaron a pasar cosas muy positivas en mi vida, viejo. Entonces, ojalá la voluntad y la fuerza me sigan durando, pues, mucho tiempo y poder seguir, o aprender a controlarlo cuando menos, no sé, todavía no sé. Pero ahorita todavía vamos a estar en ese proceso de no, y han pasado cosas bien bonitas desde que, como si fuera una señal, ¿me entiendes? Es así como, quita eso de tu vida y van a llegar cosas buenas, y ahí estoy ahorita, viejo. Muy bien. Yo te felicito, caray. De verdad, esa es una gran noticia, gran, gran noticia, y estoy seguro que vas a poder con eso y con más, porque es algo sumamente importante para ti, y seguramente te seguirá trayendo cosas muy positivas como esto con Chayanne y con otros artistas, me imagino que están interesados en tu música. Te agradezco mucho la confianza de compartirlo, me siento honrado de que lo hagas a través de este espacio, y te abrazo con mucho cariño. Jos, suerte en el Grammy, ¿qué? Si lo tienes, platicamos, ¿no? ¿Te parece? Sí, si me lo llevo. Órale. No, hombre, vamos a hacer una entrevista, sí, pero también una cenita. No, pues mandas por mí, yo caigo en Las Vegas, sin duda. Listo. Ya está. Sin problema. Te abrazo con cariño, Jos, felicidades, de verdad, por esa gran noticia personal. Éxito con ella. Gracias, bendiciones. Bye, bye. Bye. Jos Favela, señoras y señores, qué buenas noticias, qué padre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx